¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Según apunta el reconocido diario francés L'Equipe, el PSG ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para vincular a Kylian Mbappé. El jugador que ha dado muestras de inconformismo en el equipo del Principado, al parecer no ha dejado más salidas a su club que el de venderlo. Pese a ello, el PSG tendrá que poner bastante dinero y un jugador como parte de pago. Se habla de Julian Draxler, Pastore o Lucas Moura más 150 millones de euros. Según el entorno de Cristiano, el portugués no habría definido aún su estadía en Madrid y habría pedido a su agente una movida a Manchester, a un lugar que conoce y en donde no lo han juzgado por el supuesto impago de impuestos como en España. Rumores y filtraciones, llévame de vuelta al United. Ronaldo se lo pide a su agente sobre una posible salida del Real Madrid, que continúa según ha publicado esta misma mañana al país. No podemos garantizar si se queda o se marcha, veremos qué va a pasar de aquí al 31 de agosto. Es lo que ha manifestado su entorno, según el país, Cristiano aún podría irse del Real Madrid. Una posibilidad que él mismo habría hace poco más de un mes. ¿Te puedes irte en Madrid o no? ¿No? ¿Nada ni nada? ¿Imposible? Siguen dolidos por el trato que se le está dando en España, en materia fiscal y arbitral, sobre todo tras confirmarse los cinco partidos de sanción. Una decisión incomprensible. De injusticia en injusticia, nunca me derrumbarán. Volveré más fuerte, gracias a los que me han apoyado. Manifiestan su indignación en redes sociales. Por Pre-Champions League, se dieron a conocer los últimos cinco equipos que disputarán dicho torneo. El Liverpool con gran categoría se impuso ante el Hoffenheim por 4-2, en el Global 6-3. Enre Khan, Mohamed Salah, nuevamente Khan y finalmente Firmino dieron los goles a los ingleses. El Sporting de Portugal de visita goleó al Estiagua de Bucarest por 5-1. Dombia, Akuna, Martins, Basdost y Rodrigo Bataglia los anotadores para el equipo portugués. Además de estos, clasificaron también de Azerbaiyán, el Karabakhakhdam, el Apoel de Chipre y el CSK ruso. Los grupos quedarán definidos mañana mismo y por ahora lo único que se puede saber es que los equipos que ven en cada bombo no podrán enfrentarse entre sí. Además, clubes del mismo país tampoco se medirán en fase de grupos. El Real Madrid enfrentó a la fiebre por el trofeo Santiago Bernabéu. Con un inspirado Cristiano Ronaldo, el Real daría la vuelta al marcador para dejar el resultado 2-1 y llevarse el trofeo. Beretut al minuto 4 puso a ganar a los italianos, pero Mayoral al 7 empataría y un golazo de Cristiano al 33 decretaría la victoria merengue. Ya sorteamos la camiseta de James. Ahora entregamos la camiseta de tu equipo favorito al llegar a los 180.000 suscriptores. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, para participar solo suscríbete y haz clic en la campana gris. Además, si quieres tener más posibilidades de ganar, comenta este video y compártelo desde nuestra página en Facebook. El Barcelona había preparado el fichaje del marfileño Seri. Sin embargo, y a pesar de que todo estaba listo para anunciarse hoy mismo, a última hora el Barça dio marcha atrás. Presuntamente los jugadores encabezados por Leo Messi, quien está presionando al máximo a la directiva ante la prolongación de su firma, habrían rechazado este refuerzo, teniendo en cuenta además los últimos partidos del jugador en donde fue poco influyente y además su juego podría no adaptarse a lo que quieren en el equipo. Seguido a esto, el Barça ha puesto en marcha nuevamente la operación Coutinho. Aunque ahora con Liverpool en Champions, tal vez los ingleses rechacen la última oferta que alcanza los 150 millones de euros, incluidas variables. En las últimas horas se habría adelantado un presunto fichaje del Manchester United. La marca deportiva Adidas habría vendido la camiseta del sueco Zlatan Ibrahimovic durante unas horas y con el número 10 de los Diablos Rojos. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.